Don Rodrigo Hermosilla González, Inspectora General Señora Verónica Allende Villagra, Estimados profesores y profesoras, Queridos compañeros, Estimados asistentes de la educación. El presente acto le corresponde al tercer año A, al cuarto básico y al octavo año B, dirigido por su respectiva profesora jefe. En este acto conmemoraremos el Día de los Asistentes de la Educación. Damos inicio entonando el himno nacional, el que será dirigido por el profesor Pablo Parada Zapata y cobrado por todos los presentes. Puro Chile es mi cielo a su lado, Puro Chile es mi cielo a su lado, y tu campo de flores bordado es la copia feliz de beber. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por volvarte el Señor, que te dio por volvarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los pocos, con que Chile tú estarás puro, que hoy la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Que hoy la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Hoy la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. ¡Gracias!